hola gente todo bien hoy vamos a hablar de algo muy importante que son las cualidades que tiene méxico no sabemos muy bien que tiene oro plata el petróleo tan apreciado por muchos países no pero hoy en día entre comillas hay algo que está a la moda que es el famoso oro blanco no el litio el litio que muchos países se enloquecen por el litio no porque es algo que a futuro valdrá 100% como dicen oro blanco no les voy a leer una noticia porque le puse en el título rusia china eeuu también canadá tienen mucho mucho interés en el litio y sobre todo en el litio de méxico no porque méxico tiene un gran yacimiento no en sonora sabemos muy bien que tiene un yacimiento muy importante no le voy a leer respecto a eso una noticia servicio geológico ve en bacanora un muy buen yacimiento de litio se estima que este proyecto eleve la producción de litio en méxico a niveles de chile y australia no obstante exigen riesgo para su extracción luego dice la jefa del servicio geológico de méxico dijo que han sido encontrados concentraciones inusualmente altas de litio en un yacimiento que está desarrollando el principal prospector de metal blanco en el país al mismo tiempo subrayó los desafíos para extraerlo flor de la maría harp directora del servicio geológico mexicano afirmó el lunes por la noche que la cantidad promedio de litio encontrada en las muestras reportadas de bacanora litium es alrededor de 3415 partes por millón ppm excede las concentraciones típicas halladas en otros depósitos del país escucharon bien no 3415 partes por millón ppm bacanora es realmente muy buen yacimiento aseveró y agregó que el servicio que dirige ha visto otras muestras de mineral del mismo proyecto que contenía unas 16.000 ppm de litio una cifra no revelada anteriormente luego dice esto de concentrarse este proyecto podría dirigir a méxico que ahora tiene una producción nula de litio como uno de los mayores productores mundiales junto a chile y australia la demanda de litio un metal que es empleado para fabricar baterías recargables aumentará durante esta década impulsada y particularmente por fabricantes de automóviles que se han comprometido a elevar producción de vehículos eléctricos más precisamente eeuu biden sabemos muy bien que tiene la idea fija que quieren que la gran mayoría sean autos eléctricos no luego dice las concentraciones promedio de litio contenidos en los sedimentos arcillosos de méxico oscilan entre 200 y 6000 ppm según un informe técnico publicado por el servicio geológico del año pasado no obstante harp advirtió que por los riesgos geológicos de otro tipo asociados con el proyecto de bacanora siguen siendo muy muy elevados incluida la forma en que la compañía extraerá el mineral de los sedimentos arcillosos lo que según dijo aún no se ha logrado en otros lugares en escala comercial y por último dice esto bacanora litio posee cuatro concesiones en sonora y durante años ha afirmado estar próxima a iniciar la producción aunque varias veces ha retrasado su pronóstico la perspectiva actual de la compañía es que la producción comenzará en 2023 y llegará a 35 mil toneladas de carbonato de litio anualmente las demoras de bacanora no han frenado las apuestas por la compañía que vio aumentar sus acciones de cotizar en londres el mes pasado después de que escuchen bien china ganfer litium un importante fabricante de baterías ofreciera adquirir el total de la compañía como les dije es algo muy importante el tema del litio que dios quiera y estimas que seguro que lópez obrador sacar a provecho y mucho del litio no vamos a ver un vídeo dos vídeos muy importantes uno que tiene un tiempito unos cuantos meses y otro que es hace poquitos meses que vino el presidente de bolivia méxico que es muy importante escucharlo vamos a escuchar al presidente lópez orador hablando del litio hay compañías extranjeras chinas y canadienses trabajando en la explotación de este material que se ha convertido en muy valioso para la tecnología le llaman el petróleo blanco qué planes tiene su gobierno para la explotación de los yacimientos de litio que hay en méxico ya tiene economía un plan le vamos a pedir a la secretaria economía que nos esté informe sobre esto particular lo de el litio de sonora y de otras partes tienen previsto entregar más concesiones para la explotación de este material en particular en este sexenio vamos a lograr por lo pronto no estamos entregando concesiones estamos este revisando el uso que se le está dando a las concesiones que se otorgaron porque fue excesivo lo de la entrega de concesiones sobre todo para la minería se llegaron a entregar 90 millones de hectáreas de concesión el 40 por ciento del territorio nacional de exceso este y es algo parecido a lo de los bienes de mano muerta grandes extensiones concesionadas para la especulación sin explotación sin desarrollo era para tener el título de concesión y negociar en el mercado financiero para la especulación entonces estamos revisando todo esto muchos están devolviendo las concesiones porque también se condonaban los pocos impuestos entonces se podía tener la concesión y no se pagaba nada como ya no hay condonación de impuestos pues ya esa especulación no se puede llevar a cabo acerca del litio con la visita del presidente de Bolivia Luis Arce se acordó que por la experiencia que ellos tienen en la explotación de este mineral que nos ayudaran para analizar qué es lo más conveniente para la nación que es lo que más este conviene ellos tienen ya experiencia en la explotación de litio y se le encargó a Tatiana Clutie secretaria de economía establecer comunicación con el gobierno de Bolivia ellos aceptaron ayudar tuvimos esa reunión estuvo Tatiana estuvo desde luego el presidente de Bolivia otros funcionarios tanto de Bolivia como de México y ya se avanzó en un primer estudio y yo creo que pronto vamos aquí a exponer cuál va a ser la política que va a aplicar el gobierno de México a partir de esa experiencia que es lo que más nos conviene porque se trata de una explotación nueva no es el petróleo no es el gas no es explotar el oro la plata metales preciosos no es algo nuevo de mucho valor de mucha utilidad por el desarrollo tecnológico en el mundo bueno gente ahí estaba López Obrador como decía explicaba perfectamente que es un mineral nuevo esto el tema del litio como decía él si es petróleo gas oro plata y otros minerales se puede manejar tranquilamente porque son minerales que hace años viene trabajando México pero el tema del litio es algo nuevo y como les dije hay muchos países muy interesados en el litio y también en el litio mexicano porque ese yacimiento en Sonora es muy importante pero grandísimo ¿no? ¿por qué les decía Estados Unidos? porque Biden tiene una idea fija del tema de los autos eléctricos es más el 16 de junio confirmaron si General Motors confirmó que iban a hacer dos plantas nuevas de batería para autos eléctricos y así sucesivamente constantemente están haciendo plantas nuevas como les dije yo Biden tiene la idea fija de hacer autos eléctricos en Estados Unidos es verdad que también a mi parecer el litio esto recién comienza a futuro será muy importante ¿no? pero bueno Biden supuestamente quiere que lo antes posible haya autos eléctricos por todos lados creo que no va a ser tan fácil ¿no? porque el precio de un auto eléctrico a un precio de un auto a gasolina es totalmente muy diferente muy elevado ¿no? pero bueno son ideas de Biden que por ahí las cumple veremos luego Rusia ¿por qué digo Rusia? Rusia tiene la empresa es así la fábrica más grande del mundo de baterías de litio y no estoy mintiendo acá atrás mío voy a dejar la imagen la fábrica más grande de baterías de litio tiene Rusia luego también Canadá está muy muy metido en el tema también con el tema del litio y China como les dije en la información de hace ratito quería comprar todo ese yacimiento de litio en Sonora creo que es algo muy productivo ¿no? por eso mismo López Soror está cuidando esto como dijo en el segundo video del 2 de 19 de mayo del 2021 ¿no? que va a preguntar al presidente de Bolivia a Arce de qué manera manejarse con el tema del litio ya que Bolivia tiene los yacimientos más grandes más importantes del mundo y nada mejor que preguntarle a Bolivia que Bolivia sabe muy bien cómo manejarse con este tema del litio por eso mismo también Bolivia muchas veces se la ha perseguido por muchos países lo más importante que dijo escuchen bien las concesiones para la minería eran de 90 millones de hectáreas 40% del territorio nacional una locura ¿no? y luego lo que contó él que devolvían las concesiones porque tenían que pagar los impuestos bastante viva la gente una vez que tenían que pagar los impuestos bueno no devuelvo las concesiones como anteriormente con expresidentes hacíamos lo que queríamos agarramos todo sin pedir permiso bueno hoy con López Obrador no pasa eso lo que le decía yo es un presidente que cuida día y noche México y es algo muy importante ¿no? por eso mismo López Obrador quiere cuidar 100% el litio ¿no? si no me equivoco quieren también nacionalizar el litio que es algo muy importante de esa manera blindar el litio ¿no? y cuidar 100% eso López Obrador también tiene la idea de hacer una fábrica de litio de baterías de litio en México que va a ser algo muy productivo y no estoy inventando México tiene esa idea de hacer una fábrica de litio parecida a Rusia una fábrica de litio en México algo que poco a poco México va avanzando y como les digo aprovechen el presidente que tienen que es muy inteligente muy trabajador hoy domingo sigue trabajando algo que se admiro un montón ¿no? gente le mando un abrazo muy grande como siempre les digo mis respetos denle like compartan que me ayuda un montón sinceramente abrazo gente se los quiere ¡Viva México! 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 ¡Viva México!